Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa El Minuto con la Virgen María. El sábado es consagrado a nuestra Madre Santa, a la bienaventurada y siempre Virgen María. ¿Y por qué? Porque el domingo es el día del Señor, el Dominus Day, día del novio, día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el octavo día de la creación. Por ende, el sábado es el día de la Madre para prepararnos y así vivir ese domingo con excelencia. Esa preparación tiene que ser a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, el sábado, día en que la Iglesia Católica la venera. Hoy pidámosle a nuestra Madre Santa que ella ruegue e interceda por nosotros. Pidámosle a nuestra Madre Santa que ella nos tome la mano y nos lleve delante de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.